¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¿Recuerdas el dono que me daste? ¡Vamos! 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 Lo siento con usted, Xi. No puedo si hablar de tus amigos de la que me estábamos. ¡Vamos! Gracias siempre. ¡Vamos! Se le sentís a nuestro a- ¡Vamos! ¿A qué? Dice larceny, con vuestros objetivos. ¿Tienes que no entiendes a comprender el escopo de nuestro? Todos los empires en la tierra, aburridos, un mundo libre y aburrido, sin parasitas como tú. Que el enfer que tú encuentras sea el fruto de tu insucia. ¡La cove es nuestra! ¡La cove es nuestra! ¡Suscríbete al canal! ¡I just saw you were logging out, so I thought I'd stop by and give you something. A little welcome gift. We give awards to our top-notch employees for doing quality work. And they're nice to have since there's no official bonus scheme here. I already have about 11 or so. Oh, bonjour. Of course. I'll pass it on. Well, looks like Olivier wants to meet with you. It's exciting. Follow me. It's on the top floor, so it's not hard to find. But the rest of this building can be confusing to first-timers. So, we had the tools team whip up a great map application. Check your communication.